Música Mi nombre es Delicia Arteaga Saez, se me olvida el apellido de mi madre, a mucha honra Gracias a ella que nos dio este hobby maravilloso es porque nos dedicamos finalmente y nos ganamos la vida gracias a este amor y pasión por las plantas Nosotros estamos ubicadas en el sector de Las Lumas, en el kilómetro 12 camino a Puyehue, nosotros somos tres hermanas que trabajamos en esto en un momento nos vimos demasiado agobiados por las deudas porque no alcanzaba igual, teníamos mi papá y mi mamá que eran dos adultos mayores y finalmente decidimos ir a la feria y nosotros fuimos con unos poquitos cactus ahí que teníamos y los llevamos y yo les decía anteriormente que no hicimos 8 mil pesos ese día y para nosotros era plata Desde que abrimos los ojos, mi mamá y mi papá, el paseo de toda la semana era a vivero y este fue solamente fruto del trabajo de juntar, juntar dinero y hacerlo Nos costó harto, 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 pero como ya reproducíamos nosotros por semillas teníamos, ya no sabíamos dónde meter cactus porque seguíamos haciendo, nos gustaba y ya a ti, a mí, por favor Ellos se ríen con agua de lluvia, nosotros aparte de todo somos captadoras de agua de lluvia Por ejemplo acá hay papas de dahlia, enanas adentro, las maceteros que ustedes ven, las bolsas que ven vacías Esto es petunia que es súper rápida, muy rápida, eso es gasania que ya está lista para salir todo y después se van unas dos o tres semanas afuera y ya de ahí se vende No es que se ven tan alto, que uno las saque al tiro, porque uno tiene que hacerle un tiempo de que se vaya acomodando, primero sale a sombra, después ya a luz completa Hay un pasado, un presente y un futuro del jardín secreto El pasado fue con harto sacrificio, harto sacrificio, harto porque uno de todos, mi papá no quería que trabajáramos en esto porque él decía, no chiquilla, no, yo no quiero que trabaje en esto, sacrificaba, pero bueno y como nos gustaba, mi mamá siempre nos apoyó El presente que estamos viviendo en estos momentos, que igual poca ganancia hemos visto pero igual estamos tratando de, o sea, lo que vamos a la feria se vende y se trae todo en comida, verduras Y vamos ahorrando igual como esto que hicimos Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Una bodega para tener todas nuestras cosas, los implementos, las bombas, todo que quede bien bonito Eso sería nuestro futuro E invitarnos a cada uno de ustedes que quiera venir a conocer nuestro emprendimiento, nuestro vivero artesanal donde cada planta se produce con mucho cariño, con mucho sacrificio y que espera llegar a un buen hogar Las puertas del jardín secreto siempre están abiertas para todos, que no sea tan secreto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!